Las últimas lluvias han aumentado los niveles de los embalses del Ebro en más de un 4%. Con este crecimiento, la reserva de agua acumulada se encuentra en el 81,3% de su capacidad, lo que significa un total de más de 6.100 hectómetros cúbicos. El embalse más caudaloso, el de Mequinenza, que se encuentra al 97% de su capacidad.